¿Sabían que este diseño de Mickey Mouse ahora forma parte del dominio público? Debido a que el copyright del cortometraje Steamboat Willie que es considerado como el debut de Mickey Mouse y que fue estrenado en 1928 ya expiró y por ende cualquiera puede hacer lo que se le pegue la gana con este Mickey Mouse sin miedo a recibir alguna demanda o algo por el estilo por supuesto que lo saben, es un chisme demasiado sabroso como para ignorarlo Hay muchas obras y personajes que con el pasar de los años han pasado al dominio público Alicia en el País de las Maravillas, Sherlock Holmes, Pinocho, Blancanieves o Tarzán para dar algunos ejemplos y gracias a eso hemos tenido la oportunidad de ver numerosas adaptaciones de distintos estilos a veces unas muy buenas, a veces unas mediocres y a veces unas abominaciones Sin embargo, hay un fenómeno que se ha puesto de moda últimamente una tendencia que consiste de películas o hasta de videojuegos de bajo presupuesto de terror basados en obras infantiles que forman parte del dominio público El concepto en sí no está mal El problema es que estas obras de terror no nacen de la necesidad de un guionista o de un director de expresar algo de querer contar una historia trascendental El problema es que estas obras presuntamente nacen a partir del deseo de ganar dinero Peter Pan y Mickey Mouse ya son de dominio público Hay que hacerles películas de terror En un ratito me cago el guion, no se preocupen, eso es lo menos importante Espera, Bambi y Cenicienta también son de dominio público desde hace rato? ¿Qué diablos estamos esperando? Hace poco sacaron una película de terror del Grinch Incluso aunque el Grinch todavía no es de dominio público pero las personas detrás de esa cosa encontraron lagunas jurídicas para que el proyecto se pudiera hacer realidad Mi película es una parodia, así que técnicamente es legal, ¿ok? ¡Está muerto, señor! Pero bueno, si hay un filme que definitivamente se ha convertido en el icono de este fenómeno es Winnie Pooh Sangre y Miel Una película independiente de terror producida, editada, escrita y dirigida por Rhys Frank Waterfield cuyo currículum previo solo consistía de películas de bajísimo presupuesto lanzadas directamente en formato físico o en BOD que fue hecha con un presupuesto menor a 100 mil dólares y que recaudó como 5.2 millones de dólares Ahora entienden la estrategia, ¿verdad? Mínima inversión, máxima ganancia El morbo es un arma muy poderosa, gente Así que aprovechando que el tema de Mickey Mouse siendo de dominio público está de moda ¿Qué tal si le echamos un vistazo a esta porquería? Hacemos muchas películas directas a VOD y DVD en el principio Pensaba que Winnie the Pooh tenía el potencial de hacer una pequeña carrera teatral pero se ha ido muy bien fuera de proporción Winnie the Pooh sangre y miel es tan mala que me aterra mucho pensar en el hecho de que ustedes seguramente me pedirán que hable sobre las demás basuras de este estilo Winnie the Pooh sangre y miel técnicamente está basada en el trabajo de Alan Alexander Mill es decir, el autor de los libros protagonizados por este icónico osito los cuales fueron inspirados por la infancia de su hijo Christopher Robin que amaba jugar con sus peluches de animales Winnie the Pooh, Tiger, Kangoo y Gory Piglet Obviamente la mayoría ubica a Winnie the Pooh como la franquicia de Disney motivo por el cual me parece importante mencionar que Winnie the Pooh jamás fue un invento de ese estudio que si bien existe una versión ficticia de Christopher Robin, también existe un Christopher Robin de verdad y que cuando se dice que Pooh ahora forma parte del dominio público esto solo se refiere al Pooh de Alexander Mill, no al Pooh de Disney Aclarado todo esto hablemos ya sobre esta basura Winnie the Pooh sangre y miel empieza con un prólogo que nos explica que en lo profundo del bosque de los cien acres el Christopher Robin ficticio era super amigo de unos seres extraños antropomorfos los nombres de estas criaturas eran Winnie the Pooh, Boo, Conejo y Gory Piglet no hay mención alguna de Kangoo o de Rito y Tiger no está presente porque su debut fue en la segunda novela de Winnie the Pooh que fue lanzada dos años después de la primera es decir, Tiger no era de dominio público para cuando se hizo esta cinta aunque ahora en el 2024 ya lo es como sea Christopher Robin creció y abandonó a sus amigos para ir a la universidad en el invierno por falta de comida Igor fue devorado por los demás y estos renunciaron a su humanidad dejaron de hablar y se hicieron super haters de los humanos y de Robin cinco años después Christopher vuelve al bosque de los cien acres en compañía de su prometida Mary Christopher nota que todo ha cambiado hay sangre por ahí hay una cosa que dice Igor Rip se supone que eso es una lápida un memorial Mary está super asustada pero Chris le dice no mira vente para acá no pasa nada todo chido porque esta sí que no puedo ver el contenido de esa cosa está muy lejos de mi vista wey saben que no importa Piglet mata a Mary Christopher es acorralado por Pooh y por Piglet que parecen ser los únicos de sus ex amigos que quedan Chris no puede creer que ellos se hayan convertido en asesinos su esposa que antes no habían sugerido que todavía no se habían casado y supongo que se acabó el dinero porque entonces el filme nos muestra con dibujitos que Christopher fue arrastrado a una cueva en la que estaban los huesos de Igor y que Mary o el cadáver de otra persona fue cocinado la presentación de toda esta secuencia animada es tan pésima que al principio pensé que el cadáver siendo cocinado era el de Christopher pero no más adelante se revela que él sigue con vida X tiempo después cinco chicas viajan a una casita que rentaron que está muy cerca de donde se encuentran Pooh y Piglet y al final todas se mueren para que les prolongo esto es mejor que lo sepan de una vez la primera víctima del día de las fechorías de Pooh y Piglet es una chica llamada Tina que se supone que debía ser la sexta de este grupo pero que salió tarde de su casa ella se pierde en el camino a la casa vacacional y ninguna de sus amigas le puede dar indicaciones debido a que todas decidieron no utilizar sus celulares para desconectarse o algo así Pooh se percata de su presencia, la persigue, le quita la blusa y la convierte en carne molida la segunda víctima es una chica llamada Lara no sé por qué pero me da la impresión de que el director de esta cosa disfrutó mucho filmar escenas con ella a Lara le da igual lo de no usar sus celulares así que ella toma el suyo y va al jacuzzi de la casita para escuchar música y tomarse selfies o a la distancia escucha la música así que va a echar un vistazo Lara se percata de que hay alguien extraño acosándola y esto es lo que dice al respecto cabe mencionar que anteriormente una de sus amigas y técnicamente la protagonista de este filme confesó haber sido acosada por un degenerado una experiencia que la dejó traumada haciendo que esta reacción de parte de Lara al ver que está siendo acosada sea una completa estupidez obviamente ella es asesinada, no manchen, puso su hubo un auto y maneja encima de su cabeza uh o Piglet o ambos escriben una advertencia con sangre diciéndoles a las cuatro chicas que quedan que se larguen aun cuando no tiene la intención de darles tiempo para que escapen el nombre de la tercera víctima es Zoe que es pareja de una chica llamada Alice al darse cuenta de la situación en la que todas se encuentran Alice y Zoe se dirigen hacia donde está la piscina de la casita ya que teorizan que Lara debió haber dejado la puerta de ahí abierta Igleth las encuentra y deja a Alice inconsciente Zoe se cae a la piscina Igleth la persigue y después de una persecución lentísima la mata con un martillazo en la jeta oh Dios mío en un plano había sangre ahí y en el otro desapareció mientras Zoe y Alice se fueron por su camino las otras dos chicas de este grupo que se llaman María y Jessica fueron a buscar un arma debido a que María llevó a la casita un arma de fuego por seguridad ya que ella es la chica que fue acosada que les mencioné hace rato el arma es encontrada y tomada y entonces ambas se dan cuenta de que Zoe murió y de que Pooh se está llevando a la Alice en compañía de Piglet hay una escena muy larga en la que Pooh consume miel y luego va a ver a la Alice mientras la miel sale de su boca y de su nariz y entonces le da unos golpes ¿por qué? María y Jessica encuentran a Alice y la liberan con mucha facilidad Pooh y Piglet simplemente se desaparecieron los gritos de otra chica son escuchados así que las tres van a buscarla pero primero ellas encuentran a Christopher Robin quien como dije sigue con vida anteriormente hubo una escena en la que Pooh le dio lategazos con cabello y le dio un baño de sangre escena que se sintió muy... oh hay que establecer que Christopher sigue con vida metamos esta escena en un punto aleatorio del filme como sea él es liberado con mucha facilidad y entonces las chicas continúan buscando a la otra chica que estaba gritando mientras Chris se queda atrás y es así que conocemos a la cuarta víctima a esta de aquí le voy a decir mujer porque no sé cómo se llama los créditos dicen que se llama Charlene es bueno saberlo se supone que ella fue capturada desde la mañana de ese día ella menciona que Pooh y Piglet saben hablar ok la mujer es liberada con mucha facilidad Dios mío qué pésimos son estos güeyes en este trabajo pero entonces ella se da cuenta de que su cara está bien jodida después de lo mucho que ha sido torturada así que la mujer toma el arma de fuego de María desperdicia una bala y al encontrar a Piglet ella decide jalar el gatillo pero el arma dice así que pues sí la mujer es condimentada con miel y entonces es asesinada oh así que por eso la película tiene el subtítulo sangre y miel o blood and honey o miel y sangre porque así fue como tradujeron el título acá en México cuando estrenaron la película el orden de los factores no altera el producto María y Jessica huyen al ver que Pooh ya se percató de su presencia Alice se queda atrás y entre comillas mata a Piglet a base de martillazos o escucha la supuesta muerte de Piglet a lo lejos así que se teletransporta para matarla convirtiendo a Alice en la quinta víctima nomás para aclarar Piglet no está muerto si bien la película no confirma esto el director sí porque pues esta cosa inevitablemente tendrá secuelas María y Jessica se topan con unos cuatro vatos que andaban en una camioneta y les piden ayuda una vez que ellos ven a Pooh a la distancia estos tipos se quieren hacer los héroes y le parten la madre pero esto apenas le hace cosquillas y por supuesto que todo se muere no jodan oh sí por algún motivo en esta película Pooh tiene el poder de controlar abejas no sé por qué el tipo también tiene super fuerza y resistencia esta cosa es una estupidez yo pensé que la dinámica de la bía era muy interesante solo para ponerlo ahí y ver lo que la gente pensó de eso sabes, puedo retirarlo en la segunda una si las personas no gustan cuando Natasha está en el jacuzzi y está disfrutando de ella hay una pequeña bía que flota en y luego flota en la parte básicamente está escaldada por la zona para Pooh encontró a ella y luego regresó a Pooh y le dijo a Pooh y le dijo a Natasha está en el jacuzzi ¡Va y a ella! María y Jessica ahora están dentro de la camioneta María atropella a Pooh pero esto no lo mata él se suba a la camioneta y ocurre una escena que sentí que duró toda una eternidad había una escena que realmente quería hacer y que era tener a Pooh en el coche y quería que él estuviera detrás de la parte del coche y que estuviera dirigido por ahí y como las chicas estaban tratando de viajar todos me estaban diciendo en los días antes no puedes hacerlo, no tenemos el dinero yo estaba diciendo, no, no podemos procesarlo que básicamente significa que el coche es completamente estacionario y tienes a la gente en el coche pero todo el mundo lo saca y le dices un poco de agua y le dices un poco de agua y le dices un poco de agua para que se vea que está moviendo y te enfocas la parte del coche y eso es exactamente lo que hicimos todo lo que María tenía que hacer era frenar en el momento indicado para que Pooh saliera volando pero la cosa esta se toma su tiempo para que eso pase y una vez que pasa las dos quedan inconscientes por un rato supongo y entonces Pooh decapita a Jessica convirtiéndola en la décima víctima e intenta matar a María pero Christopher Robin llega con otra camioneta para salvar el día y atropella a Pooh parece que el día ha sido salvado pero no porque Pooh sigue con vida y el agarra a María y Christopher esta como no po favor Pooh no lo hagas detente porque haces esto no recuerdas los buenos momentos que pasamos juntos no les miento casi todas las lineas de Christopher en esta cosa son así ¿ AD star A aster 1 2 1 2 2 3 1 Y debido a esto, al llegar a este punto me pareció tan obvio que en esta situación simplemente no había manera de que puse fuera a evangelizar a último minuto. Así que la neta, le adelanté. Porque qué hueva tener una escena de disque suspenso siendo innecesariamente prolongada cuando ya sé cuál va a ser el resultado. María es la onceava víctima. Da igual. Christopher Robin huye y esta basura se termina. Féin. For anyone else out there who wants to make a horror movie on a micro budget, is there any like, I guess like a number one do and number one don't? The most important thing is the concept because that's the first thing people are going to see. It's also what your distributors are going to rely on to actually sell the film. Try and come up with concepts which really stand out. And yeah, if you can draw on elements like the public domain, that will ultimately help. ¿Cuáles son los elementos positivos de Winnie Pooh sangre y miel? Dura menos de hora y media, aunque pudo haber durado menos. El modelo de la cámara o de las cámaras con la o las que se filmó es de muy buena calidad. Hay algunos planos que no están muy mal, en los que la iluminación es aceptable. Pero al mismo tiempo por... Cada plano bonito había un plano mal encuadrado o mal iluminado que le seguía. Planos en los que la neta apenas se podía ver lo que pasaba. Hay un hard cut que me gustó. Aparentemente se filmó en el bosque Ashdown. O sea, el bosque que sirvió como inspiración para el bosque de los cien acres de las historias de Winnie Pooh. Eso estuvo chido. La música es repetitiva y no es la gran cosa, pero pudo ser peor. Los trajes y los efectos relacionados a Winnie Pooh y a Piglet no se ven tan mal como uno esperaría. O sea, sí se ven mal, pero no se ven tan mal. En ocasiones sí lucen bastante perturbadores. Obviamente considerando que las texturas de sus pieles parecen de látex. Es chistoso como ninguno de los dos parece tener pelaje. Parece que no hubo presupuesto para eso. Y ya. Eso es todo. Ahora hablemos sobre los elementos negativos. Si bien mencioné que los trajes y los efectos relacionados a Piglet y a Pooh no se ven tan mal como uno esperaría. El hecho de que estos dos parecen vatos con disfraces de Halloween es una verdad absoluta. ¿Estas abejas CGI son un chiste o qué? El guión es basura. Algunos planos son basura. Las actuaciones son basura. No creo que eres locura, Chris. No, realmente necesito saber lo que ha sucedido aquí, ¿ok? Hola. Este lugar es un poco caldo. ¿Y lo dijiste que tiene un pooh? Sí, y un barbeque. Bueno, ese pooh tiene mi nombre escrito todo sobre él. Disgustan. Disgustan. ¿Puedes llamarme al final de lo que haces? Porque no tengo la idea de dónde voy. Sé que puedes, sé que estás tratando mucho. Estoy miedo. Tenemos que pasar esto. Te amo. Te amo. ¿Qué diablos? Nunca sabía que eso sucedió. No podemos quedarnos aquí, Alice. No podemos volver a cualquier momento. No estoy aquí. Me siento que él está muerto. ¿Alguien de un tipo de maldito que paga a esas chicas? ¿Por qué me dejaste solo? Me sigues seguiendo todo el mundo. El personaje de María lidiando con el trauma de haber sido acosada por un degenerado no le agrega nada de valor a la historia. Se siente como un elemento insertado para pretender que la obra tiene algo de peso nomás para que la resolución sea. Y al final María es asesinada. Fin. El resto de los personajes o son idiotas o pecan de no ser memorables. La única razón por la que recuerdo la mayoría de los nombres es porque los anoté mientras veía esta porquería. ¿Por qué diablos la difunta esposa de Christopher se llama casi igual que la protagonista? ¿Y la imaginación para nombres, papá? Pero chaca, coincidencias así pueden pasar en la vida real. Ya te pusiste en modo quisquilloso. De vez en cuando la película hace uso de sangre digital en casos en los que usar sangre falsa de verdad hubiera sido más práctico. Hay un plano en el que Pooh tiene el tamaño de un titán. Hay una parte en la que Piglet está haciendo ejercicio y unas luces parpadean. Esa definitivamente fue una decisión. Cuando Lara está a poco de morir las luces también empiezan a parpadear y no sé muy bien por qué. Además de ser asesinos, ¿estos dos le saben a la electricidad? ¿O es que el poder de Piglet es hacer que las luces parpadeen? Hay una secuencia de créditos al principio que muestra artículos de periódico que hablan sobre asesinatos en el bosque de los Cienacres con fotos de Pooh y Piglet y toda la cosa. ¿Son estos artículos de antes de los eventos de la película? Si estos dos llevan años matando y hasta los medios saben y han reportado sobre ellos, ¿no estaría este lugar prohibido o algo así? ¿Las autoridades no habrían ido ya a verificar qué onda? Ah, y principalmente, mi mayor problema con esta abominación es que, incluso durando menos de hora y media, la cosa esta está demasiado larga para su propio bien. Es como si al director se le hubiera ocurrido la idea para el concepto de la cinta, pero no supo cómo extender la historia para que fuera un largometraje. Así que su solución fue solo alargar innecesariamente cada escena y cada secuencia al punto del aburrimiento. ¿Qué es lo que pasa a ti, eh? ¡He's coming for us! ¿Fuck is that? ¿What the...? ¡No, it's me! ¿Zusis has been chasing you? No, you don't understand. ¿You ain't got no manners, do you? Los girls are terrified, Logan. ¿What? ¿He's that fat git as dumb as he looks? ¿You like kicking on small girls, do you, ya? Ya freak. ¿Sure un lucky day, mate? It's time to open up a fucking can of whoop-ass. You ain't gonna be standing soon. When we start whipping the shit out of ya. Oh, miren, mientras Mary y Christopher se adentran en el bosque se ponen a hablar sobre cómo Christopher jugaba con sus amigos antropomorfos de forma super obvia para que el espectador tenga algo de contexto sobre lo que pasará en la película. ¿Incluso aunque el prólogo literalmente ya explicó todo eso? We were friends for many years. With each passing day together, their bond strengthened and grew. Told me the stories many times. He brought them food. We would sneak into the kitchen to get them food. Oh, maldita sea. Pooh, Pigleto, ambos al mismo tiempo nos están buscando. Movámonos de forma sigilosa. Qué buena estrategia para prolongar la duración. Oh, Dios mío, Winnie Pooh nos está persiguiendo. Toma esa cosa con fuego y haz así. Hazle así, dale así. Hasta que pase como media hora. ¿Qué tal, Natasha Tosini? Tú interpretarás a un personaje llamado Lara. Y tendrás como dos escenas en las que estarás en traje de baño. Te prometo. Te prometo que es indispensable para el argumento. Sí, Natasha, sí, la escena tiene que durar un chingo. Es por el bien del suspenso. Si me entiendes, ¿verdad? Ay, me acabo de acordar que también hay que filmar la escena de tu muerte. Y una escena en la que tus amigas encuentran tu cadáver. Y vas a estar en traje de baño y toda atada. Todo es por el bien del arte, lo juro. Ok, Nicolai y Leon, tú interpretarás a Christopher Robin. No sé qué diálogos escribirte, así que ponte a llorar mientras les preguntas a tus examigos por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Esta atrocidad originalmente comenzó como un proyecto pequeñísimo sin expectativas de tener un impacto muy grande. Sin embargo, como el anuncio de su existencia se viralizó, el estudio IT en una de las compañías productoras del proyecto incrementó el presupuesto, causando que hubiera algunos reshoots o fotografía adicional. Y no me sorprende. Quizás esta señora fue parte de la fotografía adicional. Quizás estos imbéciles, su camioneta y toda la parte final también. Durante el primer acto hay una escena en la que María buscando cargar gasolina llega a un lugar todo mal iluminado en el que salen esta señora y estos dos güeyes. Este güey sale en el tercer acto. Supongo que esta es la señora que es devorada por Piglet. Pero este tipo de plano no vuelve a salir. ¿Es todo esto parte de la fotografía adicional? En plan, oh, quisimos nuevas víctimas así que filmamos más escenas que metimos en el tercer acto y una pequeña escena medio estableciendo algunas de las nuevas víctimas que metimos en el primer acto. Oh, 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 I'm so sorry. We had quite a limited amount of resources and budget, but then as soon as the still was started going online, it got bigger and bigger and bigger, and then that's when we had this moment going, oh my God, there's going to be a lot of people watching this. And then that's when we got some more kind of money and resources coming in, and then we did some reshoots and added a load of more fun scenes and made it quite kind of action dream, Aparentemente varias de las escenas con Christopher Robin también formaron parte de la fotografía adicional. Me da igual. Lo más frustrante de esta porquería es que sí, es una película con un presupuesto muy pequeño, pero eso no justifica la calidad del guión. Claro Rey, si quieres hacer una cinta basura de terror sobre Winnie Pooh, hazlo, date gusto, hasta te dejo pasar el hecho de que tus seres antropomorfos parecen disfraces de Halloween, pero mínimo ponle tantita creatividad. Creatividad. Podría perdonar las malas actuaciones y la calidad de los efectos y varias de las falencias técnicas, si tan solo el guión fuera un poco más interesante o divertido o ingenioso. Pero el guión de esta cosa está al nivel de algo escrito por un adolescente edgy. Y entonces Winnie Pooh y Piglet aparecieron y mataron a todos. Fin. No es entretenida, no es divertida, no es tan mala que es buena, solo es basura. ¿Cuántas veces he dicho esa palabra? Dios mío, basura. Lo único que me dio risa fueron dos planos en los que Pooh se volteó porque se veía chistoso. Oh, e igualmente en algunas partes las orejas de Pooh se mueven y es bien chistoso porque se nota que es un efecto hecho en postproducción. Y pues ya. Este intento de film es espantoso, nunca lo vean, aléjense de él. Y como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. ¡Hasta suficiente gente, Pooh! Hola gente, ¿qué tal están? Espero que se les estén pasando bastante bien. Si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100.000 suscriptores. Y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a alargarme de aquí, ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. No, 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 no. No, 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 no. Let's say you could put a horror spin on any other IP out there and public domain was not an issue. You could have your pick of anything you wanted. What would you pick? I've really been excited by Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Ahora de Cуй Others! ¡Ahora de Camos! ¡Ahora de Cautos! ¡Gracias!